Un nuevo jefe de policía en León, temas de seguridad, todo está creo que muy vinculado y tenías razón en como planteaste hoy el inicio del noticiero de la revista La Una una crisis, quizás no sé si llamarla crisis, pero una situación inédita que se presenta cuando se elige a un procurador de los derechos humanos que Héctor Jaime dice que todo está bien, pero se elige nada más con 21 votos de 36 posibles un procurador de los derechos humanos que concluye su periodo deja muchos casos pendientes pero lo que no deja pendiente es cabildear y hacer la intriga necesaria y suficiente para dejar un sucesor pactado con el poder ejecutivo de Guanajuato a través de algunos operadores políticos y mientras tanto en el estado cada vez es más noticia esa crisis seria de la inseguridad y de los cuerpos policiales que son los principales violadores de derechos humanos y que también la inseguridad en sí misma es una afectación a los derechos humanos de los ciudadanos no provocada por el estado, provocada por la delincuencia y por la omisión del estado en atenderla y en medio de todo esto iniciativas un poco descabelladas, un poco fuera de contexto como el PRI y como otras porque yo la asociaría a una que no es local, es nacional que busca que los ciudadanos se armen de un senador panista Jorge Luis Preciado y aquí que el PRI quiere que se elimine de la ley las, no sé, las penas o el castigo a quien hiera o mate y son muy similares a un mali que se meta a su casa, lo cual habla de, por un lado, situaciones de deslímite a la que estamos llegando y por otro los partidos con un gran oportunismo tratando de sacarle raja a esto, ¿no? Son muy similares, la de Jorge Luis Preciado del PAN agregaba a los automóviles como propiedad, vamos desde el punto de vista que es propiedad privada del ciudadano y ahí también se podría aportar algún arma en el caso de Santiago no menciona las armas, menciona la legítima defensa pero también maneja la casa, digamos, la propiedad privada Te lo resumo rápidamente, debilitamiento de las instituciones hoy tenemos una Procuraduría de los Derechos Humanos que con todo y lo que diga el PAN y su coordinador es más débil que la que terminó que tendrá que trabajar mucho para superarlo y tenemos por otro lado políticos que le están diciendo a los ciudadanos defiéndanse por ustedes mismos ¿Legitimización de la violencia? Porque nosotros no podemos ¿Legitimización de la violencia? Ese es, yo creo que así lo podría yo resumir porque, pues, ante esta aceptación tácita de la incapacidad institucional pues entonces mejor te doy permiso para que tú te defiendas y eso yo creo que es algo importante de decir y yo creo que va en ese paquete vamos, el asunto de los derechos humanos es mucho más extenso que una oficialía de partes en la que llega una queja y luego esa queja es, después de que es convalidada por la Procuraduría es remitida a las instituciones es mucho más que eso entonces, yo creo que esta semana y de hecho las anteriores yo creo que tienen parte, yo creo que de aquella declaración de Miguel Márquez cuando, este, de alguna manera le da también reta a la Procuraduría de los Derechos Humanos a las instancias, este, oficiales y dice, para mí es la corrección la corrección, por ahí está llegando ya Carmen Martínez ojalá se integre con nosotros sí, vente viene también de sus compromisos informativos este, pero yo creo que también es parte de un marco es parte de un marco porque finalmente esta ley yo te lo pondría así en esa analogía Santiago García digo, yo creo que mucho de lo que dijo yo creo que dudo mucho que lo haya incluso digerido creo que se lo pusieron ahí los asesores sí, los asesores son los que están colocando este tipo de circunstancias este, lo hace después de que lo hace al aceptar que las dependencias no son capaces de atender ese clima de inseguridad y por otro lado, estamos esto lo propone en el marco de la elección de un ombudsman que llega vulnerado que llega sin consenso político y que además llega después de haber conformado un proceso y una terna que lo que hizo fue precisamente evidenciar la falta de interés técnico y de interés público que tiene el propio gobierno del estado y las fuerzas políticas no hay un interés en conformar una defensa oriente es decir, de fortalecer la institución entonces, no se fortalecen las instituciones lo que se hace es legitimar la defensa propia de los ciudadanos entonces, yo creo que esto nos da un marco especial es una caja de Pandora o sea, abrirse a que la gente cada quien es la ley de la selva es borrar al estado de sus funciones básicas bueno, yo sumaría esto y ya se te ponió a Carmen Martínez Carmen, ¿cómo estás? bienvenida bien tarde, pero segura gracias por estar acá qué bueno que llegas diría nada más rápidamente para darle ya la palabra a Carmen los mensajes contradictorios del gobernador por ejemplo el tema de las nalgadas o sea, lo dijo de todo corazón pero ¿cuál es el fondo? el fondo es hay tanto crimen hay tanto auge de la delincuencia porque la gente está mal educada en sus casas o sea, rehuye la responsabilidad del estado de conducir la educación pública de conducir las sanciones para que caminen para que no haya impunidad por ejemplo porque el mayor aliciente de la delincuencia sin duda es la impunidad y en todos los ámbitos y se mete con el tema de que son los papás los responsables y que hay que pegarle a los niños bueno se arrepiente porque hay una andanada de críticas en medios de comunicación locales y nacionales hasta el país de España lo tocó pide una disculpa a medias y luego regresa a las andadas porque seguramente en alguna encuesta salió que a la gente le cayó bien eso digo es muy normal ¿no? el tema es si el gobernador va a hacer lo que diga la mayoría para caer bien nada más o va a cumplir con su función que entre otras cosas es respetar la ley que dice en su código civil que el castigo físico a los niños ya no es permisible bueno pero por otra parte en Irapuato en esta reunión cumbre sorpresiva de los altos mandos de la seguridad pública en México el secretario de Gobernación el de Marina el de Defensa Nacional el titular del CICEN etcétera en primera plana que vienen a tener el hecho de que Guanajuato tiene tres ciudades dentro de las 50 del país donde se está elevando la tasa de homicidios tolosos el gobernador sale con un discurso que rompe totalmente con la lógica del evento y de todo hablando de de que bueno pues que son los homicidios culposos y los accidentes como queriendo lavar un poco la cara de que no estamos tan mal lo que ha venido diciendo pero contradiciendo totalmente el sentido de la reunión ¿qué caso tiene que esté en el secretario de la Defensa y de la Marina en una reunión donde se va a hablar de los accidentes automovilísticos o de los atropellados porque andan manejando en estado de ebriedad él mismo atenta contra la seriedad y la importancia que se le quería dar a ese evento por parte de los mandos federales en lugar un poco de acogerse al hecho de que están aquí de que debe extremar el trabajo para la coordinación el ponerse también de modo entonces me parece que entre una y otra cosa veo al gobernador muy disperso sin enfocarse y lo cual baja instrucciones que seguramente son igual de dispersas a sus colaboradores además el mismo fue el que comentó y ha comentado en repetidas ocasiones que los homicidios que se han dado en Guanajuato las ejecuciones tienen que ver con el crimen organizado entonces no hay coherencia entre si está exigiendo ayuda pidió muchas veces también la presencia de las autoridades federales ahora que ya las tiene pues dice que los homicidios son por accidentes no hay como coherencia entre lo que está diciendo tampoco con el tema de derechos humanos entre el retraso en mandar la terna porque aún estaba de viaje ahí un poco también con la terna casi casi pues armada para que para que quedara finalmente o se diera continuidad a la línea de Gustavo Rodríguez Junquera no el gobernador sí creo que está muy disperso ya no sé si está enfocado en el tema de la elección o no elección pero de que está disperso y creo que se le anda yendo como a veces el hilo de las cosas eso sí es un hecho yo creo que hay una cuestión importante que es esta necesidad pues yo diría casi institucional que ya raya en la beligerancia porque en la rueda de prensa vamos el pronunciamiento que tenía Miguel Ángel Osorio Chong en ese término creo que era más enfocado a la estrategia que iba con la que iban a tratar de solucionar la andanada de violencia los índices delictivos vamos la interrumpe prácticamente es decir después del anuncio venían las preguntas digo es un detalle que apuntó oportunamente nuestra compañera Edith Domínguez en el decir ya está prácticamente para despedirse el evento y él interrumpe para hacer esta apreciación una apreciación fuera de tono este tipo de reacciones de Miguel Márquez comienzan a ser más recurrentes y comienzan también a causar ruido ya también dentro de su propio de su propio aparato de gobierno sus subordinados comienzan a tener declaraciones este que van a lo mejor ya si no contrarias por lo menos a hacerle mucho más ruido a decisiones que él tome en el público están confundidos están confundidos y esta confusión y este esta este suerte de anarquía de órdenes que provoca el propio Miguel Márquez yo creo que también se reflejaron en la misma negociación para elegir a Novón Putzman esa línea que él marcó causó ruido ya no digamos en la oposición que de alguna manera pues bueno medio a medias pero bueno se manifestó en contra una parte recibió lineazo y lo respetó a cabalidad pero dentro de la propia bancada del PAN no hubo esa aceptación completa y eso yo creo que es lo que queda ahí también en lo ilustrativo que resultó ser esta elección del Ombudsman no está ya teniendo una unanimidad en la aceptación de sus órdenes en la aceptación de su línea comienzan a salirsele como quien dice del huacal pero no es gratuito estamos hablando de cuatro años ya de gobierno y esos cuatro años de gobierno ya comienzan a dejar saldos pendientes que ya no todos están dispuestos a asumir pues ya tan solo que en la declaración también del secretario de gobierno donde dice no yo no armé la terna yo nada más empezando por ahí que fue como la primera vez que algún funcionario le llevó de cierta manera la contraria a Miguel Márquez lo contradice lo puso en evidencia lo pone en evidencia por lo mismo si están confundidos y están confundidos porque si desde la cabeza no hay mensajes claros esto pasa bueno yo creo que se viene un tipo complicado el año está por terminar no obstante eso sigue surgiendo noticias contra lo que muchos pensaban que ya este tramo final es un poco relajado yo creo que no pero 2017 va a ser yo me imagino que de locura entre pre-campañas entre respaldos desde el gobierno del estado a candidatos y la crisis cada vez más evidente de un modelo de respuesta solvente a los problemas que aquí en Guanajuato ya nadie le extraña pero que los medios incluso se cansaron de señalar desde proyecto escudo desde medicamentos desde obra pública etcétera desde compras como las que hace el DIF de las láminas y otros muchos temas que en Toyota etcétera pero van a empezar a ser observados por medios nacionales incluso con un claro interés político es innegable y apuñaladas igual es así como dicen llorar es cobardía Márquez también está en un escenario político también el PAN está en un escenario político entonces yo creo que esta falta de enfoque del gobernador puede provocar graves problemas si no da respuestas coherentes yo creo que hay una cuestión interesante que el sistema hegemónico pues del partido del que se sirvió Márquez y del que se ha estado sirviendo este sistema en el que pues con prebendas con sutiles sobornos otros no tan sutiles negociaciones yo diría ya que rayan en lo perverso porque no es un interés público el que está de por medio sino el interés personal que tienen a veces las cabezas de los partidos y yo creo que el PRI es un concreto ejemplo comienza a causar ruido vamos es un costo ya demasiado alto porque los errores del gobierno se convierten también en errores de las demás fuerzas se convierten también en errores de los subordinados del propio gobernador y ese costo pues ya comienza a ser un lastre para los demás y ahí es donde empieza a tener este cierto ruido incluso los mismos panistas que comienzan a marcar una distancia del mismo gobierno estatal el caso de Fernando Desgraciano creo que también es importante la distancia que ha marcado de Miguel Márquez y eso yo creo que va a ser crisis en el próximo año va a ser yo creo que Carmen que ve más seguido al gobernador y la entrevista ¿cómo ves las cosas? pues yo si lo veo a veces como descontrolado desconcertado también hablando de cuando los subordinados los funcionarios van a pedirle al gobernador instrucciones me percaté hace poquito en una rueda de prensa del día lunes en el C5I bueno creo no me acuerdo fue el domingo sí el domingo en el C5I cuando anunciaron el cuartel militar de Alvaro Don no entonces fue el viernes fue el viernes porque estaba reciente el caso de Roberto Pesquera le pedimos al procurador que nos diera la declaración sobre la situación de Roberto Pesquera de la investigación y nos dijo sí claro permítanme entonces se fue y sacó a Marquez de una reunión que estaba teniendo todavía con el grupo de coordinación de seguridad para pedirle la línea para pedirle indicaciones de qué tanto podía decir y qué tanto no podía decir al respecto pues ahí se ve que el procurador directamente a Marquez después de hablar unos minutos con Marquez dijo ahora si estoy listo ahora entrevistanme entonces hasta en ese tipo de situación ya se va viendo como la indicación directa de Marquez yo creo que para evitar caer ahí otra vez en contradicciones o en evidenciar aspectos que no le convienen al gobierno es muy interesante porque muestra parte de lo que ha dicho Bárbara Botello de que puede haber una línea política en el tema de la persecución a los barbaristas que temas para investigarlos sobrarían pero que creo que no han sido muy eficaces para encontrar los datos finos contaminan ese tipo de situaciones las contaminan políticamente y como muy contaminado también estuvo la decisión del cambio de la dirección de la policía de León algo que evidentemente fue una decisión apurada que se pedía que fuera el secretario de seguridad yo no veo por qué culpar totalmente al director de la policía de la alza de los índices de manera general digo se le puede culpar si de la falta de liderazgo si de la falta de coordinación si de la falta de respuesta la insistencia de encargarle la mano a todo lo pone como archivo expiatorio pareciera que con correr y poner otro se va a solucionar todo y no creo y si no cambia la dinámica perdón en todo caso lo mínimo que ameritaría será quien es el heladero culpable lo mínimo que ameritaría es una autocrítica del alcalde porque él lo eligió lo sacó de quien sabe donde se lo sugirió a alguien Ramírez Arcade no es Ramírez Jiménez Arcade ya no tenía antes el león por qué lo trajo por qué ahora no dice me equivoqué al nombrarlo no nomás es responsable de todo y se va también parte de lo que decían era el incremento en los homicidios que si no habían bajado las ejecuciones pues de cierta manera también ellos están hablando del asunto de la responsabilidad de los gobiernos más bien de los crímenes o del gobierno federal en estos ejecuciones relacionadas al crimen organizado entonces pues ahí pues si a lo mejor no es el ámbito de competencia Jiménez Arcade por qué decir de este tema dato curioso es el único funcionario ligado a la seguridad que se ha atrevido a hacer la diferencia entre los homicidios digamos homicidios simples y los que están ligados a las ejecuciones y el único que también en su momento dijo sí, sí nos ponen en riesgo a los ciudadanos o sea, sí puedes poner en riesgo a los ciudadanos porque recordamos que las primeras declaraciones del alcalde y del propio secretario de seguridad eran que los leoneses no teníamos que preocuparnos porque nada más estaban atacando a quienes estaban en malos pasos y él Jiménez Arcade fue el que dijo no, pues sí hay riesgo para todos, no, reconocemos que hay un riesgo para los leoneses bueno, ahí no apuntes bueno, el Ombudsman rápidamente nomás decir hemos hablado mucho del tema escuché hace un momento Héctor Jaime y me dice va a ser un gran procurador bueno, se me hace una fe ciega y una línea partidista cerrada nada más pero la verdad es que el hecho de que las fuerzas políticas que sí son incoherentes en su actual eso definitivamente tú mismo lo señalas hoy votan a favor y luego le quitan el voto al Ombudsman nuevo pero sí habría que hacer una seria reflexión si este tipo de signos no se analizan y los sistemas políticos y los líderes políticos no son capaces de ver aquí cambios puntos de inflexión puntos finos para corregir cosas si dicen no pasa nada hombre, todo está bien aumentan los homicidios pero se mueren nomás los borrachos que vienen manejando el Ombudsman va a ser magnífico los diputados panelistas somos muy buenos es la peor ceguera que puede haber y por eso se explica a uno que les pasen tantas cosas porque no son absolutamente nada autocríticos digo, entiendo que públicamente manejan un discurso políticamente correcto pero ya deja de ser políticamente correcto para ser omiso para ser ciego podrían abrir un poco más las cosas la sociedad ha crecido las organizaciones de la sociedad civil también y ya este tipo de cosas no las traga nadie todos los sistemas hegemónicos de un partido empiezan a desquebrajarse así con la falta de autocrítica cuando hace crisis las demás fuerzas en crisis cuando el sistema de prebendas ya no es suficiente para poder mantener el control todos empiezan así y hay mecanismos para saberlo sin contrapesos hay mecanismos para saber si Montero va a ser un buen ombudsman o no vamos a analizar simplemente cómo ha resuelto los casos que han caído en sus manos en el apuato vamos a estar pendientes de ello bueno aquí dejamos la mesa ¿les parece? muy bien muchas gracias vámonos ya a comer e inicia el puente tenga usted precauciones al manejar León va a estar muy lleno de vehículos las carreteras de Guanajuato que son imposibles todo el tiempo también si no tiene que salir pues yo creo que hágalo con previsión haga temprano cuando vaya a compras etcétera hay muchos consejos en todas partes en la red de cómo estar atentos estos días a que las ofertas sean reales a que no exponerse demasiado me imagino que también está lleno por ahí de carteristas en las acumulaciones tengan cuidado sobre todo en este fin de semana largo incluye el puente del próximo lunes en el que no transmitiremos por cierto la revista La Una nos vemos hasta el martes muchas gracias pásenla bien que les haya provecho descanse y bueno disfrute este buen fin muchas gracias Javier Bravo y Carmen Martínez